Buenos días a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 1 Ya sabéis que podéis dejar su supertame a like Que tenéis instant gaming en la descripción donde podéis comprar juegos baratísimos Y que podéis suscribiros, guapetones Hoy estamos Con Limei y Scorpion, pero sobre todo quería enseñar a Scorpion, que lo han bufado ¿Vale? Como ya sabéis, su alante reúno, o si no lo sabéis, ahora es totalmente Safe Ahora ya no vende absolutamente nada, se puede hacer sin ningún problema O sea, no te lo pueden castigar, eso hace que Personajes como Limei o cualquier otro personaje que use a Scorpion de Cameo ¿Veis? Te la puedes jugar Todo, te puedes jugar todo prácticamente Entonces está muy bien ¿Vale? Está de lujo, vaya No me sale el combo básicamente porque No traspaso Ok Ahora es peligroso, eh Puto Scorpion, ahora es peligroso Con el que mejor va el nuevo Scorpion, yo creo que es Reptile, pero Como ya subido de Reptile, pues Digo, pues bueno Con el sueño con Limei Le explico así un poco los Cambios que tiene Nuestro amigo Scorpion, que es ese Y es bastante bueno Vale Ahí lo podía haber detenido, pero no lo he hecho Cagador Me está comiendo Vale Anda Le atravesé, pues Vale Me engañé ahí Ah, está tenso esto Buena Good conversion Good conversion Venga Siguiente combatillo Let's go Vamos allá Ay 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 Bim, 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 bim Ay 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 Cuánto daño, güey Cuánto daño, güey Cuánto daño, güey No Está muy rota la combinación Que me lleva el wey este Que ande con mucho cuidado Vaya Buena Soy más fuerte de lo que piensas Oh, fuck La verdad es que pensé que me iba a dar, eh El puto Stranger, eh Por eso he parado Pues aquí tengo que mirar con qué más personajes Puedo encajar el El alante R1 de Scorpion Me interesa la verdad que bastante Me interesa bastante porque, joder Ahora está rotete Buena Venga Siguiente Comarilla, let's go Ok Vale Vale Eso iba a quitar 500, eh No sé qué ha pasado ahí ¡Ay! ¿Cuántos fallos en el momento? Fallos ilógicos Me cago en la puta Sé que soy top top Vale Vale Ay Tío No Muerto ¡Ay, el puto fuego de Scorpion cuando falla, tío! ¡Qué rabia! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Buena! ¡Pim, pom, pom! ¡Pim, pom, pom! ¡Venga, siguiente! ¡Qué amarillo, let's go! ¿Cómo no va con la skin de Lyucant? Yo la tengo que conseguir. Voy a meterme en este. O sea, como tengo 60 días para completar todo, pues... Me he vuelto vago. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena! Y el fracaso fracasante. ¡Y el fracaso fracasante! Fracaso no hay camino. Se hace camino al fracasar. Con Lyucant tiene que ir bien en Scorpion. Es que no tiene tantos ataques que acaben en bajo. De hecho, tiene cero unidades. Bueno, tiene uno. Y el fracaso fracasante. ¡Ahora! ¡Bien! 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 es el email y nunca hagas eso porque eso sería el riesgo que tiene a faca buena Buena Pues nada chicos Pero aquí lo vamos a dejar La verdad es que Scorpion de puta madre ahora Ahora sí que sí El cambiado de Scorpion merece muchísimo la pena Es de los más fuertes diría yo O sea con ese Con esa mejora Hay muchos que han recibido mejoras Ya en el vídeo de cada uno Pero con esa mejora está bastante bien Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar tu super ultra mega dino like También puedes suscribirte si te gusta el canal Y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo Recuerda también que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado de suscribirse En donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día Chao